Voy a piquear y voy al baño, ¿vale? Eh… Eli… ¿Quién es el líder? Está metida la cola. Hostia, espérate. ¿Puedo cambiarse el líder? Me tengo que poner cosas random. Me hacen stream snipe. Piqueo raise y voy a mear. ¿Y se han picao? ¿Contra qué equipo nos ha tocado? Kamade o Kamada o algo así. Son muy buenos esos, Levi. Vale. Está preparado ya el bridge. No puedo… Ayudadme, muerto. Vale, ya está, ya está. Plantamos. Vamos a plantar para atrás, para atrás, para atrás. He gileado. No puedo. Hay que jugar inside. ¿Puedes curar? He gileado aún. Voy a piquear, voy a piquear. Aquí no puede entrar. Piqueo contigo si quieres. 20 segundos. No se han de ti, no se han de ti. Que buena. No me asomo más, yo no me asomo. ¡Qué buena! Zuneado, zuneado. Salgo, salgo. Me mata, hasta en dobles, hasta en dobles solo. Coger él. Vale, bridge en B, hasta en dobles, ¿ok? A la derecha, bridge, mata. A la derecha. Vale, hasta en dobles. Vale, perfecto. El último atrás, el último atrás. Plantando, plantando. Aquí está. Buena. Buena maja. Me estoy al arro para piquear. Vale. Estoy zuneado. No puedo. Ay, fuck. Corta. Piqueo larga. Piqueo larga. ¿Puedes dronear? ¿Puedo? Sí, puedo. Menos 22. Droneo igual, droneo igual. Calma. Desactivado. Vale, nos vamos, nos vamos. Podemos irnos, please. Vale. Sigo con el fake. ¿Cómo piquean, tío? Lo hice el link de A. David. Sí lo saben, sí lo saben, pero no pasa nada. Seguimos ahí, eh, seguimos. Vale, te miro larga. Uno link todavía. Vale. Aguanta, aguanta, aguanta con el lag. Tengo dobles yo, ¿vale? Vale, vale. Tengo flash maza si la necesitas, ¿ok? Para hacerse. Vale, calma. Te miro espalda, pero de aquella manera. Una. Buena. 44, le suba CT. Vale, aguanta. Una, dos. Vale. Tengo flash, ¿ok? En cuanto a la toque le flasheo. Vale. Tú sales. Buenísima. Buena. Qué buena, qué buena, qué buena. Qué buena, qué buena. No veo nada. No veo nada de riquear. Vale, vale, voy. Volomeo si queréis. Esa es la derecha. Me mata. Me he muerto. Vale, dos más. Todos, todos, todos. Vale, dos más. Podéis retroceder si queréis. Podéis retroceder si queréis. Me queda backside. Madre mía, Eli. ¡Joder! Solo voy a comerme pollas. Cuidado. ¿Avanzamos? Vale. Sí, sí, sí. Madre mía, plataforma. Para hablar. Seguimos. Cuando puedas. No veo a nadie. Planto, planto. Me quedo en el humo. Tiene un gap el humo a la derecha. Cuidado. Me mata. Poco muros y muros. Uno en dobles. Mételo, mételo, mételo y ya. Dos en dos. Tres CT, tres CT. Luchar CT, luchar CT juntos. Dos abieros juntos. Hay dos. Dos CT. Uno más CT. No, espérate. Te voy a baitear. Joder. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Tú eres muy bueno. ¡Qué baitear! Una, dos. Este un en A. Arro. Vale, seguimos. Vale, maza. Vale. ¡Hala! Más a derecha, maza. Me humeo. Buena. Me humeo. Vale. ¿Cómo un coño la ha matado? Somos dos luches. Es uno. Yo juego para larga. Yo juego para arro. Estáis dentro solo. Cuidado a los del side. Podemos ir todos largas si queréis, eh. Tiene humo, tener cuidado. Vente larga, Eli. Vente larga. Tien más. Todo por B. Slow veo. Cuidado a los de espalda. Tengo pingueo, ¿vale? Bomba. Buena. Backside. Es una película de lurkeos y de todo. Stun, es un. No tengo más balas. Disparad. Vale. Vale, ya está. Menos malo. Hostia, estaba a medio, ¿no? Vale, estoy con maza. Estoy en… ¿Dónde? No puede haber nadie. Creo que en under. Es de larga el stun. Es de. Si está, está en under. Tírala, tírala. 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 ¿Hay otro más? Puede estar en under. Sí, under. Muerto. Muerto. ¿Cómo lo han roto? Ah, vale. ¿Cómo lo han roto? Me mata. Hasta una bala. Vale, me quedo yo onside. Te voy a retener el… Uy, que yo quería piquear. Ah, vale, vale. Hasta una bala. Perfecto. Estoy fuck it. Heaven, rotos en side ya. Vale. Default los dos, default los dos. Hay moly aquí. Estoy contigo. Sí, la verdad que vamos volando. No puedo. Están defusando, ¿no? Están defusando. Torreta arriba. No defusiadas. Una balaza. No strike. No, no. No, no. En la ginita. La placeo. Estoy stuneado. Está en la derecha? Sí, ahí, sí. Buena. Te miro a la izquierda. Tengo CT. Buena, qué buena, chicos. Muy bueno. Vale. Levi tiene espalda, ¿ok? Uno CT. Que me ha pegado entre bases. Lugo me he calentado. Uy, me he curao. El que queda CT, ir con Ego Ir con Ego con dos Hostia, el contacto Era contacto, cabrones Métela a Robely y ejecuto La SEA, ejecuto Luego back-te Sigo para CT Te miro eso, Levi Me jode Dos CT No puedo revivir Oh wow Nada, luchad algo juntos En dobles uno Otro más Otro más CT Buena Debería ser en dobles también Buena, Eli Hostia, vaya balones Buena, buenísimo Te flasheo, maza izquierda La Ego que sea A, creo No puedo seguir a maza La planto, la planto Muerto, uno de espalda Y otro de espalda Dos link Dos link Eh, sí Voy a intentar Voy como el nano de rápido Tengo un moho, ¿vale? Lo estoy contigo No piquéis Ya está Mételo en el moho, metelo en el moho Cuando el muro se vaya Está aquí detrás mía Me estaba sacando un moco Como era de grande Quintete Killjoy, killjoy en garaje El resto cero La matamos, la matamos, la matamos juntos Ah, en ventana Ventana No Pero Bueno Killjoy a 100 Killjoy spawn Buena No estoy Buena Ego Buena Ego Nadia, nadie Dejamos a Elis Nada Iros, Iros Si quiere alguien, ¿no? Podéis mirar por medio Entran, entran, entran Es lo weo Se tiene el humo, Levi Buena Puede salir, puede salir Puede piquear, puede piquear Sí, sí, sí Ya estoy, ya estoy Bueno, seguimos Vale, los dos se quedan Unos 40 Uno más Aquí, cerca 40 Es que el joy Buena Dios Dejamos La mata Let's go Buena Nadie, pilla a Orbe, pilla a Orbe Y ya está Vale, cuidado, Levi Se queda Medio Se queda en medio Te humeo, vid He escuchado uno en garaje, cerca Creo que voy a tirar ulti Si he escuchado Garaje, gente Voy a tirar ulti a garaje Me he calentado, perdón Me he calentado ¿Buena? ¿Qué coño? Hasta para la recadecer Otro más Que he calentado Izquierda Ventana Oh, mocha Garaje, garaje izquierda Baja Vale, viene nada, estamos estuneados, Black Tengo peña, eh Serif en medio Estoy contigo, Black Me mata Otro más Torreta de 15 Corta, otro Otro más Dos más Los dos me quedan en larga Los dos, lobby Los dos Pum, pum Otro Lo weo Pum, pum Encima vacilándoles el beat No es humilde Lo de beat Oye, como he pegado balas a pibes de 80 de pin Pues, de locos, ¿no? Nada, de locos, no ¿Pero qué coño hace mi equipo ganando la Champions? No